Este día nos hemos desplazado hacia la avenida Dr. Lora Loza y la calle de Gabriel Hernández, concretamente a un costado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que familiares de víctimas de feminicidio exigen justicia y el esclarecimiento de la joven otomía asesinada en las calles de la Alcaldía Cuauhtémoc, una joven de 16 años de edad de nombre Marcela. Un grupo de aproximadamente 140 personas de la comunidad otomía mantiene la protesta al exterior de esta Fiscalía. Los inconformes exigen justicia y el esclarecimiento de la joven de 16 años de edad que perdió la vida con extrema violencia en la calle de la Colonia Roma, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Los familiares de la víctima aseguran que la joven fallecida desapareció el 21 de marzo y el cuerpo fue encontrado días después en una vecindad de la colonia, siendo de hecho el cuerpo pasó tres días en el Instituto de Ciencias Forenses sin ser identificada por el grado de violencia que presentaba. En tanto, los familiares mantendrán una protesta continua en principales calles y avenidas de la zona. De hecho, han realizado bloqueos en arterias principales como la avenida Valderas, doctor Río de la Loza, así como la avenida doctor José María Vértiz. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla. Gracias por ver el video.